Estamos pendientes, como verán, del dólar, estamos pendientes de la calle. Y la calle no es solamente la Ciudad de Buenos Aires, es el Gran Buenos Aires. Nos vamos a Córdoba. Ahí está Pablo Olivares. Hay un camionazo gigantesco, ¿no? Contanos, Pablo, cómo está todo por ahí. ¿Dónde estás? ¿Cómo te va, María Laura? Estamos en Cinsacate, Ruta 9 Norte, kilómetro 575. A esta hora se está dando justo el recambio. Por eso es que ustedes ven camiones que van a transitar y otros que van por colectora, que son detenidos en estos momentos y que van a ir a ocupar la zona de la playa, donde aproximadamente en la mañana de hoy, desde las 10 de la mañana, han juntado cerca de 500 camiones aquí en la zona. Cabe mencionar que aquí en este sector, ustedes pueden ver, los que ingresan hacia la derecha son los que van a ingresar en este momento a la playa y los que tendremos a continuación son los que ya van saliendo, que cumplieron el tiempo prudente, más o menos de espera, que son cerca de 4 horas en este caso. La verdad, bueno, me cuentan que en el resto de los cortes que tiene la provincia, en la zona de Río Cuarto, de Río Primero y también aquí en Villa del Totoral, son similares. Esperan que se llene la playa, la zona, para no ocupar la ruta, precisamente, para no tener que ocupar el costado de la ruta, como lo pidió la policía caminera. Ahora respetan esto y luego de eso es que ustedes pueden ver cómo van saliendo entonces aquellos que esperaron durante toda la mañana para poder seguir circulando las rutas de la provincia. Te voy a hacer una pregunta que nos estamos haciendo seguramente todos. ¿Qué dicen los transportistas de esto que pasó, de este hombre asesinado cuando quiso escapar del piquete? Digo, hay una responsabilidad cuando uno está protestando, cuando está en la calle con el camión. ¿Hicieron esos comentarios? ¿Lo conversaste? Contanos, Pablo. Una de las autoridades, déjame destacar, se fue a habilitar este corte para que puedan circular. Veremos si lo podemos tener en un rato. Él me decía, coincidimos totalmente con... Bueno, lamentamos primero esta situación. Coincidimos totalmente con el reclamo que hace la familia, porque no estamos para cortarle el paso a nadie, en este caso, de manera violenta. Si no es un reclamo en conjunto que tenemos que hacer todo y es un colega, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, es lo que me manifestaba recién uno de los referentes del centro de transportistas aquí. Nosotros queremos evitar eso, también es lo que me decía, y por eso estamos haciendo este recambio. No le decimos cuánto tiempo van a estar porque no lo sabemos. Esperamos que se llene la playa. Déjame destacar, María Laura, también que la semana pasada la playa de 500 camiones se llenaba por ahí en 2 o 3 horas. Hoy, con estos cortes que hay en diferentes puntos, la falta de combustible y aquellos camioneros que circulan y saben que está el corte, se frenan, demora más. Hoy demoró cerca de 4 horas, casi 5, te diría, porque son ya pasadas las 14 horas y el corte comenzó 9.30. Por eso es que no les pueden decir un horario, y eso es lo que impacienta por ahí al camionero que venía circulando y haciendo su tarea normal, ¿no? Con estas imágenes va a hablar Mariana, porque aunque parezca mentira, ella que es nuestros ojos del mundo, está viendo qué pasa o qué se dice de nosotros sobre la falta de gasoil, sobre la limitación de importaciones. Todavía, por supuesto, no llegó este asesinato a este otro camionero, por lo menos a la etapa de los diarios del mundo, pero sí llegó lo que está pasando con las decisiones en la Argentina, Mariana. Sí, llegó al diario El País de Madrid. Argentina limita el acceso a los dólares y lo deja solamente para utilizarlos para el gas. No se va a permitir, dice el diario El País, la compra y la adquisición de bienes suntuosos, solamente para el gas, porque ese gas se tiene que pagar en efectivo. El gobierno está acorralado, dice El País. Y dice, además, que esto sucede luego de las declaraciones de Cristina Kirchner sobre el festival de importaciones. O sea, lo relaciona directamente con eso. Nos vamos a Nacho. Urgente, Nacho. ¿Con quién estás? Te escuchamos. Está hablando la mamá de la esposa de Guillermo. No, 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 él me ha que darme aliento para que yo siga con este problema que tengo. ¿Usted está enferma? ¿Te ha tratado un problema? Sí, tengo atritis crónica o nerviosa, que me van a hacer una endoscopía, me di con la clínica, no hay, anduve por todo lado. Señora, ¿en algún momento le comentó Guillermo que estaba enojado de que los piquetes lo molesten tanto? No, 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 eso no hablaba conmigo él. No, 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 para nada. Pero es injusto lo que pasó. Sí, es injusto, exactamente, es injusto. Uno tiene bronca porque es injusto, porque él estaba separado de mi hija. El trabajo, a su casa, el trabajo, a donde vivía, no sé dónde vivía. Señora, ¿los deja tranquilos la detención de estos tres imputados o creen que puede haber más implicados en el crimen? No lo sé, no lo sé, porque hasta ese punto yo no lo sé, hasta ese punto no lo sé. Yo lo único que hablábamos de mí, de él, me daba adiento para que siga, nada más. ¿Qué fue la última vez que compartimos con él? Fue un asadito con él. ¿Cuándo fue esto, señora? Y no me acuerdo, mire, con todo lo que me está pasando a mí, es como que ya ni me acuerdo. ¿De un abrazo nos contaron? Sí, 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 sí. Sí, porque yo venía del almacén de ahí y él estaba parado acá y justo yo venía y necesitaba un abrazo. Y él me abrazó y me dijo, vamos, porque yo perdí a mi hijo hace siete, ocho meses. Perdí a mi hijo también y por eso también me vine un poco abajo. Y bueno, y me dijo, vamos, vamos, viejita, me dice que fuerza, fuerza. Cuéntenos, ¿cómo trabajaba él? ¿Se despertaba muy temprano, muchas horas en la ruta? No sé, eso no le puedo decir porque no, no, ya eso ya ahí no. Me imagino sostener a su hija también. Sí, sí, y sí, porque yo voy a sacar de donde no tengo. Yo lo único que ya, si Dios quiere, ya la semana que viene, creo que ya me hacen el estudio. Y bueno, y fortalecerme y para estar con ellos y con mi nieto. Muchas gracias. Bueno, María Laura, la palabra de la mamá, de la esposa, ¿sí? De Guillermo, se encontraba aquí en la casa, salió. Algo molesta también porque estaba viendo las entrevistas que se está haciendo con la familia. Recién hablábamos con el hermano de Guillermo y quería tratar de despejar cualquier duda acerca de si él se había puesto violento o no, que él no era una persona violenta. Siguen negando la presencia de un arma en su camión, así que vamos a confiar, por supuesto, en la palabra de la familia y esperando a ver qué es lo que va a determinar la autopsia. Más allá de que aparentemente se finalizó la autopsia, aún no se han dado el informe final de esta autopsia, pero aparentemente marca que fue un golpe en la cabeza, ¿no? Un fuerte matoma en la cabeza a la que le termina quitando la vida a Guillermo. No sabemos si es producto del piedrazo o producto de perder el control del camión y luego chocar contra la banquina. La verdad es que no lo sabemos y restará de terminar eso. Y por supuesto, volver a repetir, hay tres personas detenidas, las tres que se subieron a la camioneta blanca y como asesinos salieron a perseguirlo, a cazarlo hasta matar a Guillermo. Gracias Nacho, gran trabajo. Vamos a volver a vos en cuanto vos lo dispongas. Resulta que Diego Santilli tiene que seguir, por supuesto, con su tarea. Nos acompañó en este día tremendo que estamos viviendo todos, con esta frase además que voy a usar durante la próxima semana, porque es la cuestión no enfrentarnos entre trabajadores, Diego. Esta es la cuestión. Digo, para no empeorar las cosas, el país no está bien, entiendo que estaría bueno poder hablar de qué es lo que van a platear, qué está trabajando en la provincia de Buenos Aires, pero esto es una emergencia. Que haya habido un camionero que apedrea a otro camionero es una emergencia para nosotros. Primero es un dolor, o sea, es la pérdida de vida de un ser humano, de un padre, de un hijo que su mamá no tiene más un hijo, entonces que su mujer no tiene más a su marido, digo, es un homicidio, ¿no? Alguien que le tira una piedra a otro, mata. Puede matarlo, en este caso, vamos a ver cómo termina autopsia, pero tiene que ver con un homicidio. Entonces si hay un homicidio, alguien que sale a cazar a otro porque pasa un piquete, piquete que nos duele tanto a todos, entonces ahí empiezan los piquetes entre los trabajadores, o sea, ves el caso Córdoba, veíamos recién Córdoba y decís, bueno, han organizado una protesta de otra manera, pero nos estamos lastimando entre los argentinos, que termina con el homicidio de una persona, una persona que ya no va a estar entre nosotros. Entonces, ¿cuándo se termina esto? Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado, entiendo que seguís recorriendo la provincia, porque la idea es ser gobernador, ¿verdad? Voy a seguir caminando, voy a seguir caminando, falta mucho para eso. Acá nos estuvimos ocupando mucho y nos seguimos ocupando con Gustavo Carabajal también sobre los problemas del narcotráfico, entiendo que puede ser prioridad y debe ser prioridad para los políticos que trabajan en la provincia, ¿no? El narcotráfico que llegó con fuerza a la provincia de Buenos Aires. Volvió a recuperar los barrios, se volvió a meter en los barrios, la gente sufre, las familias sufren mucho, los chicos también, es una cosa espantosa, estuve el otro día en el límite de 6 y matanza, pero me parece que no es para este día, este día estamos viendo cosas muy duras, muy difíciles, pero hay que ir a fondo contra el narcotráfico, hay que ir a fondo contra los delincuentes. También con el narcotráfico, Diego, también todos los días tenemos historias tremendas, durísimas. Gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias. Nosotros les tenemos que hablar de algo que está pasando afuera, en el exterior, pero que es muy fuerte también. Gracias.